Hola, muy buenos días, el día de hoy estamos en la Universidad de Nuevo Querétaro con una invitada especial, la diputada local, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y vicepresidenta de la Mesa Directiva. Hola, Abigail, muy buenos días, es un gusto tenerte aquí con nosotros y que hayas sentado a tener esta entrevista con mi familia. Al contrario, encantada, muy feliz de que puedan existir estas iniciativas, felicitarlos, porque hoy creo que es importante, y más en esta situación por la que estamos atravesando, que podamos tener plataformas como esta. Muchas gracias. Claro que sí. Pues bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer una serie de preguntas y luego a poco vamos a ir contestando y haciendo todo esto para conocerte. Bueno, ¿cuándo decidiste dedicarte a política y cuál fue la motivación para decidir involucrarte en este ámbito? Pues, cuando estaba estudiando la prepa, yo siempre decía que iba a estudiar periodismo, entonces, es muy chistosa esta historia, por eso me gusta platicarla, porque en la escuela preguntaban, iba de las únicas en el salón que se... Yo voy a estudiar en la Universidad Carlos Septién, en México, periodismo y comunicación. Mi papá trabajaba en México, y por situaciones de seguridad, de repente un día me dijo, no, aquí a México no te vienes, un tema horrible, y dije, a ver, voy a ver en dónde hay periodismo en Querétaro. Entonces fui a la UAC, a la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene Sociología, Ciencias Políticas, Administración Pública y Periodismo. Ni siquiera vi un tríptico de Periodismo, porque es una carrera muy montada. Sociología fue como mar. Y Ciencias Políticas de Administración Pública lo tomé. Y coincidió que conocí gente en esos meses, que para mí fueron señales, que habían estudiado esa carrera 20 años antes, y que alguna sí tuvo la presión de ser senadora, algunos otros se fueron a ejercer a otro ámbito por el final. Empecé a investigar. Mi papá todavía trabajó en la Administración Pública, nunca en la política, en la Administración Pública Federal. En áreas como Recursos Humanos y completamente fuera de la política. Entonces él es el que me decía, vi, seguro quieres estudiar eso, porque uno de los grandes temas aquí en México es que no profesionalizamos verdaderamente a los servidores públicos. Entonces él me decía, él, que sí era servidor público, funcionario público, como economista me decía, vi. Muchas veces puede ser el mejor, llevar la mayor trayectoria, el que aporta la dependencia muchísimo. Y si hubo una campaña y llegó otro partido, pues aunque seas el mejor, te vas. Sí me trata de convencer de no estudiar eso, justo por esa parte. Y yo le dije, no, para el contrario, yo creo que sí, es algo muy malo, pero creo que uno de los grandes retos que tenemos en este país es empezar a profesionalizar el servicio público. Llámese política, desde la trinchera política como tal, pero también dentro de la Administración Pública. Entonces decidí estudiar eso y hoy, bueno, soy la más feliz. No me veo dedicándome a otra cosa. Es lo que me motiva, creo que para ser política, político y dedicarte a la política, te tiene que apasionar, sin duda. Y si no te apasiona, de verdad, no tienes que estar en política. La verdad, sí tiene que ser una carrera que te mueva y que te haga vibrar todos los días, sean buenos días o sean malos días, el no perder esta parte. Y el enfoque principal de que si estamos aquí es para transformar realidades en micro, mediano o grande, espacios, pues, pero al final transformarlos. Claro. Y sí, es muy interesante también escuchar como esta parte de qué hubiera pasado en este cuatro años. O sea, que jamás me hubiera imaginado como periodismo, como la otra opción. No, hoy digo, no sé en qué momento, digo, yo respeto mucho a todos los periodistas y me encanta al final, ¿no?, como tal el trabajo que he, pero hoy no me puedo imaginar haber estudiado eso. Hoy soy muy feliz, llevo ya muchos años trabajando en política, dedicándome a la política y soy plena, la verdad, profesionalmente hablando. Y durante toda tu trayectoria, como tanto carrera, como persona, ¿qué ha sido lo mejor y como lo peor que te ha pasado y que aprendiste de ello? Bueno, pues, mira, cuando yo ingreso al, al, cuando yo estudiaba, el partido en el que yo, del que yo vengo, no gobernaba. Entonces, siempre era como los retos más fuertes, ¿no? Entonces, la primera campaña que a mí me tocó vivir, fue una campaña en tuve, si no gobernamos en ese momento, esa fue una campaña que marcó aquí en Querétaro la política y a mi partido. Entonces, yo creo que fue el entrar en ese contexto. Muchos decían, Abby, eres súper joven, al contrario, con la carrera, busca otro lugar, otro partido, no. Yo creo que para mí eso fue una situación en ese momento de choque, ¿no? Es decir, entré de lleno y fue la contienda más difícil, con los resultados más complejos en ese momento. Y fue un tema, en ese momento te lo juro, de muy difícil, de tristeza, porque vas llegando con la pasión a todo lo que da. Y son factores que no dependen de una persona solamente, y que aparte una persona que apenas iba entrando, ¿no? Como tal de lleno a la vida, al interior de un partido. Entonces, yo creo que esa fue una posición difícil en ese momento. O sea, para mí si me preguntas dentro de toda mi carrera, fue, y a pesar de que no fue un proceso que ahí la realidad no haya perdido como candidata, sino el partido, fue difícil, pero justo, bien dicen que de las derrotas uno se fortalece y aprende. Y hoy agradezco que haya sido el contexto que me tocó vivir cuando yo inicié en la política. El tema difícil que te hace, cuando no eres gobierno, ser mucho más creativo, mucho más competitivo, mucho más entregado muchas veces. Entonces, hoy lo tomé como un área de oportunidad. Y lo mejor que me ha tocado, pues yo creo que lo que hoy estoy viviendo, ¿no? Todo, 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 todo proceso por el que he atravesado ha sido padrísimo. Una parte muy importante dentro de la vida pública fue cuando estuve a cargo de la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado. ¿Por qué ahí? Porque para que alguien llegue y se acerque al gobernador, al gobierno, directamente al gobernador en ese entonces, esperemos que próximamente gobernadora, es porque la gente tiene una necesidad real. Llámese un tema de salud, una prótesis, un chavo que tiene que ir a participar en algún torneo y no tiene el ingreso, su familia para poderlo mandar a competir, una beca, que te instalen luz en tu comunidad. Todo es todo. Desde el apoyo de unos 15 años para alguna hija, o sea, todo es todo. Entonces, todo entra por esa oficina y entraba por esa oficina. Entonces, eso me permitió conocer las entrañas completitas del gobierno del Estado, las áreas para mejorar, las áreas perfectibles, pero principalmente ahí descubrí y supe que hay un elemento, para mí el más importante, que hace la diferencia en la política y en los gobiernos, que es la voluntad. De cómo teniendo voluntad puedes transformar tanto en un solo día. Entonces, yo creo que para mí, una de las partes más importantes y positivas en lo que hoy he podido participar en el ámbito público. Y una cualidad muy importante en todos estos temas, como estar en contacto con la ciudadanía, creo que es el liderazgo, ¿no? Creo que eres un claro ejemplo de una lideresa y, o sea, con relación a esto, ¿quién consideras que es un líder de acción positiva? Ay, pues tengo muchos, de verdad. Bueno, yo te puedo decir, si me preguntas desde el tema local, yo te puedo decir, a mí un excelente líder en el ámbito en el que yo me muevo es el dirigente de mi partido, por ejemplo, ¿no? Desde que él llega a Polo Hospital llegó a inyectarle un dinamismo que necesitábamos y que nos surgía como instituto político, porque las cosas tienen que decir como son. Sí, claro. Y le inyectó mucho. Sí, claro. En turno que te tocó, que tú puedas salir saliendo a la calle, que la gente te salude, lo reconozca y que en muchas acciones del gobierno la gente se acuerda, ¿no? De las acciones del gobierno que él implementó o programas sociales, obras, cambios, pero principalmente cercanías. Yo creo que hoy, en donde yo me paro, la gente es lo que más te pide y te exige esta parte de decir, regrese. Esta parte de decir, cuando ya esté, no se olvide por qué está. Entonces, la empatía es importantísima, la cercanía y la empatía son de verdad valores importantísimos a la política. Claro, son cualidades como que no solamente como una persona involucrada en política debería de tener, ¿no? O sea, son como esas cualidades humanas que complementan todo el trabajo, ¿no? Y todas estas cualidades me dan una gran idea de la persona que eres. Pero si pudieras definirte en una sola palabra, ¿no? Soy una mujer, ay, en una, transparente, leal. Yo creo que hoy México necesita personas leales, personas derechas y una pieza. Hoy hemos perdido como sociedad muchos valores, muchos. Yo creo que son de las frustraciones que más tengo en el día a día y nada, que no podamos regresar, ¿no? Y trabajar para que hoy volvamos a tener valores tan importantes como estos. Finalmente, es muy, muy importante cómo puedes trabajar toda esta parte y cómo te desarrollas hasta ti y a Querétaro en cinco años. O sea, cómo desarrollas toda esta parte como para trabajar y mejorar. Yo me veo en cinco años plena, plena, con un Querétaro lleno de progreso, con un piso mucho más parejo en todos los sectores y en todos los ámbitos, logrando algo que nos ha costado tantas décadas, tantos años, tantas lágrimas, tantas vidas, tanta sangre, tantas frustraciones, ¿no? Que es la igualdad. Y no hablo de una igualdad solo entre hombres y mujeres, ¿no? Sino una igualdad en derechos, una igualdad que tiene que ver con la igualdad en la educación, con la igualdad económica, con la igualdad social. Yo así veo y sueño a un Querétaro en cinco años, en donde no puedes hacer cambios de un día a otro. Yo siempre soy crítica de que en este país no le apostamos a la política de prevención, porque esa no se palpa y no se nota en el momento. A esa le tienes que apostar con temas de educación, de cultura, de fortalecimiento del tejido social. Le apuestas, pero los resultados no se ven de manera macro en el momento. Lo vas sembrando, lo vas sembrando para cosechar. Entonces, hoy yo le apuesto a que en cinco años podamos tener políticas públicas de prevención, que tal vez en cinco años no las vas a ver en todo el esplendor de la palabra, pero sí empezar a ver esos destellos de cambio en esta parte tan importante. Porque yo siempre lo digo, es importantísimo el progreso, la visión, atracción de empleos, atracción de empresas, de inversión, crecimiento económico, pero no puedo ver solamente eso sin ver que hoy nuestros jóvenes están suicidando, que se ha triplicado el número de suicidios, que hoy cada vez más niños y jóvenes están utilizando drogas. Si no cualquier droga, la violencia, solo en la pandemia se triplicó la violencia al interior del seno familiar, que va principalmente dirigido a mujeres y a niños. Entonces, hoy tenemos que ver, y creo que esa es la gran diferencia de cuando una mujer hace política. No quiere decir que una mujer es mejor que un hombre, al contrario, somos un complemento, pero somos diferentes desde que nacemos, por naturaleza. Entonces, creo que este ingrediente y esta visión que tenemos diferente de visualizar y de atender los problemas sociales, pues puede marcar una diferencia real en la manera de hacer política en este estado. Claro, creo que finalmente durante todos estos meses has estado involucrada en buscar hacer un apoyo, en este tema de economía que mencionabas, el apoyo local, ha sido algo muy mencionado y muy llevado de la mano por ti y algunos discursos. Y finalmente creo que una pregunta que ha sido muy común en este año, pero ¿qué has aprendido de esta pandemia? ¿Qué te queda de esta pandemia y qué mensaje crees que es lo que debería darle a las personas? ¿Cómo de qué han aprendido y qué has aprendido tú? Pues yo siempre les digo que si no empezamos a disfrutar la vida diferente y a vivir, no aprendimos nada de esta pandemia. Ya vimos que por más que creíamos tener el control de las cosas, no lo tenemos. Antes de la pandemia todos vivíamos por el sistema económico en el que estamos inmersos, de manera acelerada, ¿no? Entonces, ibas perdiendo lo más importante, ¿no? Que es preocuparte por tu salud, por tu familia, por el hoy. Siempre estábamos pensando solo en el ayer y en el futuro, perdón, en el futuro, y en el futuro, y en el futuro. Y si hoy tengo esto, ¿en el futuro qué voy a tener? Y el hoy, si no hay hoy, no hay futuro. Entonces, yo creo que hoy tenemos que, y esto nos dejó, que el vivir es vivir y es el hoy, y que tenemos que ser mucho más humanos, mucho más empáticos, mucho más solidarios, y también tenemos que preocuparnos también mucho más por nuestro interior, por nuestro interior y por quiénes somos como personas y qué queremos dejar. Entonces, yo que te digo, disfruto cada día de mi día, del día completo, como si no supiera qué va a pasar mañana. Nos encanta futuriar. Y es bueno, es bueno futuriar porque es bueno soñar. Pero no puedes pensar en tener un buen futuro si el hoy no lo vives plenamente, no hay mañana. Entonces, creo que tenemos que ser más simpáticos, creo que tenemos que ser más solidarios, creo que ya nos dimos cuenta que aunque creemos que tenemos el control, no existe que como humanos, como seres humanos, al final somos endebles y no somos los que decidimos sobre el universo que muchas veces creíamos tener ese gran poder. Nos encontramos con un esquema muy de pensar que hice mal todo, o sea, que ya hice mal ayer, y qué puedo hacer mañana, y qué no pasa mañana, y qué plan tengo, lo que es. Creo que fue una situación que a todos nos demostró que, de alguna manera, todo parte. Y tienes que buscar cómo salir adelante y cómo funciona. Completamente. Y aparte ante una crisis, ante un tiempo de crisis, una gran área de oportunidad y oportunidades. Yo así lo veo. Hoy lo vemos todo mal, con una recesión económica terrible, de crecimiento, en la economía, anímicamente no estamos bien, porque la incertidumbre genera miedo. Y no solamente ya es el miedo a contagiarte, enfermarte, es miedo a perder tu trabajo, a que te bajen el sueldo, a que no te alcances para la renta, a que no tengas para poder inscribir a tu hijo en la escuela, o a que siga, a pagar el internet. Hoy ese miedo, que genera incertidumbre, lo vemos hoy como solo malo. Pero créeme que, créame, que yo lo veo también como verdaderamente áreas de oportunidad para que este país empiece a hacer las cosas diferentes, en todos los ámbitos y en todos los ángulos, desde donde lo veamos. Claro. Y como mencionaste, sí, o sea, nos encontramos en tiempos de crisis y es algo que no es como, algo, es un secreto o algo que no podamos visualizar, ¿no? Ahora, ¿tú cómo te apegas siempre a tus valores en estos momentos de crisis, cuando las situaciones son difíciles y pasan cosas que a lo mejor no nos esperábamos? ¿De qué manera siempre estás apegada a tus valores y a tus condiciones? Pues, uno, yo siempre he dicho que no puedes pensar en hacer cosas que te hicieran, por un lado, en la vida diaria, ¿no? Dos, siempre ser muy empático y poniéndote los zapatos de todos, de todos. Porque a veces es bien fácil criticar o decir, mira, te está pasando por esto, cuando no sabes verdaderamente. Y mi manera de apegarme a mis valores siempre es siendo auténtica. La verdad es que cuando yo te decía que para mí una cualidad, que habrá gente que diga que la política no es una cualidad, para mí sí es una cualidad, es el ser muy transparente. Soy una persona muy transparente y se me nota. Sí estoy enojada, sí estoy contenta. Y esto hace todos los días el recordarme por qué Abby está aquí y por qué Abby trabaja aquí y por qué lucha y sueña desde aquí. Entonces, pues, mis valores los tengo muy claros y créanme que no hay algo que de repente digas, tuve que tomar una decisión y en serio me vi la gran crisis de si va a sobrevivir. O sea, ¿no? Por algo me ilito yo en donde yo estoy, pues, en el sentido del equilibrio. Tengo el equilibrio, el centro. A mí me gusta ser una mujer de equilibrios y así me gusta tomar las decisiones en el día a día, ¿no? Creo que todos aspiramos a tener equilibrios en nuestra vida. Sí, es muy, muy, muy importante siempre apegarte a ti a esa autenticidad y a esa transparencia, como tú mencionas. Creo que más que nunca hoy en día, que inclusive a pesar de que las cosas poco a poco van a ir mejorando, hemos estado en un lugar donde emocionalmente ha sido muy difícil para todos, ¿no? Y tú como una lideresa, ¿qué has hecho para mantener a tu equipo motivado? A pesar de la situación y de las dificultades que nos hemos encontrado durante todo el año pasado y lo que llevamos este año. Pues, yo creo que todos trabajamos con muchísimas ganas, ganas de transformar y créeme que no ha habido tiempo para que el equipo se... nos vayamos de brazos caídos, ¿no? Desde el día uno, desde que arrancó la pandemia, no paramos, siempre cuidando, ¿no? Pero hasta cuando hubo el encierro, decíamos, ¿cómo vamos a estar encerrados si tanta gente hoy no tiene para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tú empiezas a recibir mensajes en las redes sociales, en tu teléfono, en tu WhatsApp, de la gente que te conoce y que hoy te confía en ti, te dice, no tengo para el medicamento, estamos todos contagiados, no tengo ni siquiera para un oxímetro, hoy no tenemos que comer y créeme que eso ha generado que el equipo ni siquiera tenga manera de decir, no, estamos deprimidos, al contrario, al ver la realidad de la gente, y la gran mayoría de la gente, por lo que hoy está pasando, eso nos hace mucho más fuertes a ponernos en los zapatos y decir, a ver, ¿de dónde nos trepamos y qué hacemos para lograr apoyar a más familias? Hoy, créeme que eso es lo que nos mueve, hoy estamos en esta crisis en donde todos los días puedes transformar la condición o el problema de una familia completa. Entonces, creo que nuestro motivador principal es ese, ¿no? Todos somos agentes de cambio y todo mi equipo, la verdad es que es un equipo muy sensible que les duele el hambre y lo que la gente hoy padece y eso es lo que nos saca adelante, el seguir luchando porque la situación de la gente es. Rescato mucho algo que mencionaste hace un momento, de eso es lo que nos puede. ¿Qué es algo que te apasiona? ¿Qué es algo que de verdad nos mueve en la vida? Transformar. Transformar hoy lo que yo veo en mi entorno no me gusta. Yo soy mamá, yo tengo niñas de, o sea, Lourdes 8, Silvana casi 7, una bebé de un año, le honor de un año, que hoy lo que veo en muchos ámbitos no me gusta, no me convence. Hoy es lo que me motiva, el transformar y estoy clara y consciente que no puedes cambiar con una varita mágica como un mesías las cosas, pero sí soy una gran convencida que los pequeños cambios y transformaciones que hacemos todos en el día a día, en tu trinchera de política, como diputada, como maestra, como esposa, como mamá, como hermana, como esposo. Esos cambios y ese comportamiento que todos tenemos diariamente son los que hacen el cambio, la transformación. Entonces, somos agentes de cambio y yo donde me paro, trato de vivirlo al máximo, de convencer a muchas familias, mamás, papás, de cómo desde la trinchera que hoy tenemos, si estamos esperando que solo del gobierno venga un cambio, eso no va a suceder. Yo siempre lo digo, así llegará el Espíritu Santo hoy y dijeranles, voy a dar la oportunidad, vamos a eliminar la corrupción por completo y vamos a destruir todas las dependencias, todas, todo el gobierno. Y vamos a empezar de nuevo, es una tristeza, pero empezaríamos, porque el cambio no es de un lado, es de todos, eso que hoy todos buscamos y que hacemos diariamente es lo que hace la transformación. Entonces, eso me motiva. También me frustro, claro, también me frustro. Tenemos mucha impunidad en este país, pero me frustraría más si solamente estuviera criticando o lamentándome desde la sobremesa después de la comida y sé que aunque no puedes hacer los cambios en el momento exacto y transformando todo macro de un día a otro, sí cambias mucho en el día a día. Entonces, ¿qué me mueve a estar? Es todo lo que en el día a día podemos ir transformando para hoy tener una mejor sociedad, un mejor querétaro, una mejor calidad de vida, que creo que todos aspiramos a decir, una mejor calidad de vida. ¿Siempre se logra más haciendo algo que no haciendo absolutamente nada? Completamente. El principio es nada más tener esa intención de hacer el cambio. Y por eso felicitarlos a ustedes nuevamente, porque todos estos proyectos, esos son, desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer diferente? Y que estoy abonando hoy a la sociedad diferente para transformar algo. Y de estos cambios, tú hiciste la mención de si tuvieras esta varita mágica, o sea, vamos a plantearnos un escenario donde si tuvieras esa posibilidad de elegir una cosa de que cambiar en la política de México y la pudieras cambiar al momento, ¿qué es ella? Impunidad. La impunidad. El sistema en el que hoy vivimos es un sistema de mucha impunidad y todo va relacionado, ¿no? En el momento en el que hablas de, ¿y por qué la corrupción? Entonces ya te va llevando uno. O, ¿y por qué hoy ha incrementado el número de robos, pero con violencia? Entonces de repente estás hablando de eso y dices, bueno, la droga, tal. O sea, todo va entre las hadas. O sea, pero al final termina recayendo en un sistema de mucha impunidad que tenemos en México. O sea, siempre es un tema, ¿no? O sea, porque hay impunidad en todos los sentidos, tanto como mensaje de corrupción, inclusive temas de violencia de género, todo lo que estamos viviendo en México actualmente. Yo creo que sí, creo que... En la distribución de la riqueza también hay impunidad. O sea, hoy sí me dices que cambio la impunidad. Muchas gracias. Y ahora una pregunta un poco más, como de ti. ¿Cuál es tu lugar favorito aquí en Querétaro? O sea, que es un lugar que siempre te encantaría así decir, amanecer un feliz amanecer, tengo que ir ahí conmigo. O sea, conmigo. O sea, conmigo. Pero a mí lo personal, la verdad es que la sierra queretana me mueve. Cada que puedo me doy mi escapada a cualquiera de los municipios. Un municipio que me fascina es Pinal. Pinal de Amoles que tiene tanto. Tenemos una gran riqueza y hay una área de oportunidad impresionante para seguir generando empleos a través del turismo, ¿no? Entonces, la sierra, pero bueno, sin duda también, ¿qué te digo? Todos los días paso y todos los días volteo el acueducto. Creo que es algo que también siempre te mueve y todo Querétaro. Hoy también si me dijeras que me encanta y que no me pierdo, en Bernardo Quintana, el momento en el que, y muchas veces coincido, cuando los pájaros regresan a sus árboles. Yo creo que estoy segura que todos, aunque vengas con el mal humor, ¿no? Del tráfico o el día pesado, en el momento en que te toca y lo ves o cuando salen en la mañana, creo que a todos los que transitamos por esas avenidas que siempre transitamos, pues es algo que me encanta. Que aquí en Querétaro la verdad es que es característico. Creo que escribes a Querétaro como de esa perspectiva de gente que vive aquí en Querétaro, ¿no? Todos sabemos ciertas párrabas enormes que encontrabas en las mañanas hacia cualquier lado al que vayas. Ahora, ¿cómo le describirías a Querétaro a una persona que jamás ha estado en Querétaro, o sea, que ya no siquiera sabe qué puedes encontrarte aquí en Querétaro? Una ciudad dinámica, con magia, con gente y con personas que, a pesar de que vengan y lleguen de todas partes, no solamente de México, también del mundo, la verdad es que somos muy afortunados. Querétaro es un estado con una dinámica diferente comparándolo con otros estados, en donde la gente es plena, en donde la gente es feliz, en donde la gente es súper chambedora. Entonces, un Querétaro con oportunidades en todos los sentidos, así es como yo describo Querétaro, porque eso hay. Llegando a Querétaro y viviendo en Querétaro, tienes oportunidades por donde tú voltes a verlo. Entonces, eso es Querétaro. Es magia, la verdad, es que yo que te digo, yo nunca, y no me visualizo nunca viviendo en otro lugar que no sea este estado. Aparte, es un estado que últimamente ha tenido mucho crecimiento y tiene personas de todos lados de la República, que entonces al final del día de la República se enriquece mucho el hecho de vivir aquí, aquí en Querétaro. Sí, porque llegan muchas personas, la mayoría de la gente llega a generar empleos, a aportar algo, el granito de arena bueno hacia Querétaro. Claro, también llega de todo, ¿no? Y hay quien dice, bueno, hoy justo lo veo con el crecimiento como áreas de oportunidad para delinquir, pero la verdad es que la gente que llega a Querétaro, llegando, llegan con este chip que pareciera que nos ponen entrando a Querétaro y tengas 20 años, 40 años, 8 años o 2 meses viviendo en este estado, luego, luego se nota que la dinámica les empieza a cambiar. Yo creo que la gente que vive aquí en Querétaro es gente que viene persiguiendo, la gente que llega, sueños, y que por algo terminan trayéndose a sus familias, ¿no? ¿Cuántos no conocemos que llegaron y tú llegaste a estudiar? No sabes yo cuántos, ¿no? Desde que yo era estudiante. Entonces era de venían a estudiar y de repente ya vino los papás, de repente ya vino la hermana con el esposo, y eso es Querétaro hoy, a finales, que es el gran reto, ¿eh? Porque hoy el crecimiento es tan acelerado que el gran reto es tener los servicios y tener la calidad de vida para todos, ¿no? La calidad que todos buscan. Entonces es el gran reto ante una dinámica de crecimiento tan grande. A finales de este año seremos más o menos 2.400.000 habitantes. Entonces, de verdad ha crecido en los últimos años de una manera acelerada, pero eso, como tú lo dices, nos ha permitido tener una visión diferente y áreas diferentes de oportunidades. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y ya por último, bueno, como mencionamos, esta es una iniciativa que parte del programa de liderazgo financiero. ¿Qué sería un consejo que le darías a estos adultos en específico, que estamos interesados de alguna manera en alguna trayectoria de la iniciativa? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿qué les diría? Mira, primero, que... es lo mejor, de verdad. Yo te digo que no me veo en otro lugar, en otro ámbito. Creo que lo más increíble de dedicarte al tema público es lo que tú puedes transformar, lo que puedes hacer, lo que puedes generar. Yo les diría que nunca se den por vencidos, porque a veces el camino no es sencillo. Yo te digo que uno también se frustra, pero mientras no dejes de perseguir tus sueños y tus metas. Yo siempre lo digo, uno se va poniendo y va trazando metas. Y a veces si la meta que tú tenías trazada en el momento no la obtuviste, hay gente que dice, bueno, me olvido. Mientras no pierdas ese objetivo y esa meta, siempre, siempre se logra. Siempre se logra, siempre se logra, con conocimiento de causas se los digo. Yo siempre les digo a los jóvenes que es gratis soñar y a veces se nos olvida. A veces pareciera que se nos olvida y no solamente el soñar, sino ver de qué manera vas trazando esos caminos para conseguir esos sueños, ¿no? Y poder llegar y proyectar esa realidad y conseguir, ¿no? Entonces, hoy, eso les digo, que lo más padre y lo más increíble del servicio público es eso, el saber qué puedes servir y qué puedes transformar micro, mediano y macro, ¿no? Cuando es una ley que funciona en un programa social, transformas, hablando de una manera macro. Entonces, el que hoy tú puedas transformar realidades y situaciones críticas, volverlas áreas de oportunidad para bien, imagínate pensando en grande, en miles de familias, en miles de personas, pues creo que eso es lo que a mí más me mueve. Y eso, nunca perder que si tú decides dedicarte a esto, a la función pública, llámese desde la política, con la vida interna de los partidos o solamente en la administración pública, es lo mismo, es servir, es servicio. Y eso es lo que nunca debemos de perder. Hay gente que, por desgracia, se sirve de la política y de los puestos, y por eso hoy es que tantos jóvenes y tantas personas no creen en la política. Pero créanme que cuando partes de esta importancia de transformar y de verdaderamente cambiar vidas y cambiar entornos y cambiar problemas y tomarlos como las oportunidades para mejorar y perfeccionar, de verdad te mueve, es lo que te termina moviendo. Entonces, eso es lo que yo les digo, no perderse, al contrario, y decirse a mí y yo quiero participar, por ejemplo, ahorita que tú me lo decías, el que de verdad te felicito, el que te mueve, el que verdaderamente tengamos un piso parejo, una paridad transversal, real, eso te mueve y créeme que vas a verlo, que con los años habrá cosas que te van a frustrar, pero no debes dejar de hacerlo porque justo lo que tú vas haciendo en el día a día va a terminar haciendo que las cosas cambie. Muchas gracias por el consejo, de verdad, lo vamos a valorar muchísimo, lo voy a tomar en cuenta y pues finalmente agradecerte por tu tiempo y por dejarnos conocer a Abigail Arredondo como tu persona y no solo como una figura mujer en política. De verdad, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente felicidades por este proyecto, por todo lo que viene y por todo lo que están construyendo. Gracias. 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 Gracias.